¡Hombretón! ¡Hombretón! ¡Ven acá para acá! ¿Qué pasa, mujer? Quería darte las gracias por tu buena suerte a la hora de calmar al Mesías con todo el tema de la boda de Santa Cruz. Ya, que más quisiera yo, pero no, nada que ver. Quise aplacarle, pero no hubo manera. Como un cero a la izquierda me trata. Más que la paca. Desabrido y descalentado a más no poder. Vaya, que has salido de Málaga para meterte en Malagón. Más o menos. Pero entonces, ¿quién habrá apañado las cosas para que la boda no se convirtiera en una tragedia? Supongo que habrá sido Raimundo. Por cierto, ¿le has visto por aquí? No, no. Es que como sabes que él ha sido dado al pitraque, bueno, se pasa por mi bodega. Se conoce que por la tentación. Ya sabes que en mi bodega hay tentación para dar y tomar. Necesito hablar con él. ¿Pasa algo? Lo cierto es que no lo sé. Lo único que sé es que Raimundo tiene una capacidad asombrosa para meterse en líos. Vale. Con Dios, hermosa. Me ha llamado hermosa. Hermosa me ha llamado.